Sin Mbappé no hay paraíso para el Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino, ni siquiera en la liga francesa. Esta jornada sin Mbappé en cancha por acumulación de tarjetas amarillas, los parisinos se enfrentaban a su tormento en la actual temporada. El Niza de Christopher Galtier, quien les ha sacado puntos en la liga francesa y también los eliminó de la Copa de Francia. Sin duda el Niza se ha convertido en el verdugo del PSG. Con un gol agónico el minuto 88 de Andy De Lord, el Niza hizo respetar la localía y sumó tres puntos ante un PSG que sí contó con Messi, Neymar y Di María en cancha. A cuatro días de enfrentar al Real Madrid, el PSG ha mostrado un bajo rendimiento y ha dejado malas sensaciones con su fútbol. Sin duda cuando Mbappé no está en la cancha, el PSG sufre demasiado y el resultado de hoy es muestra de lo que les estoy diciendo. Cuando el partido estaba terminando, a mi amigo Neymar me le dieron de su propia medicina. Goyri se iba hasta la banda para quemar tiempo esperando que el árbitro pite el final. El jugador del Niza hacía un skills y dejaba salir el balón con un elegante taquito. A Neymar que sabe de esas jugadas no le gustó para nada y lo tomó a mal, como un gesto de sobradez por parte del jugador del Niza que estaba ganando el encuentro. La bronca se dio con un empujón y un cruce de palabras, pero terminó con la intervención del árbitro central. Esta fue la última jugada del encuentro con un Neymar caliente por el resultado y por la provocación del rival. Cuando el partido terminó, se vio a un Neymar un poco más relajado y saludó con algunos jugadores y hasta se animó a cambiar la camiseta.